Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vídeo Es que antes de este vídeo es que me tengo que reír muchísimo Como ya sabéis, hace aproximadamente unos 8 o 9 meses atrás Yo, el tonto del colegio, me escape de mi cole para ver la nueva temporada de Fortnite Y por eso, obviamente, me expulsaron de la escuela Y hoy chicos, después de 8 meses, ya os puedo contar la verdad sobre estos vídeos Así que yo creo que va a ser un vídeo súper interesante y que os va a molar a todos Y antes de todo chicos, no olvidéis que si vais a la tienda podéis poner el código ARTA en vuestra tienda de Fortnite Si ponéis el código ARTA, os lloverán los pavos mañana mismo y no os expulsarán de clases Así que chicos, muchísimas gracias a todo el mundo que utiliza el código ARTA Y si no lo utilizas, pues eres un poquito tonto Chicos, obviamente para este vídeo vamos a tener que irnos a YouTube Me he teletransportado la cámara aquí porque así no os molesto Vale chicos, como veis me he ido a mis vídeos más populares Aquí vemos con uno, aquí vemos un vídeo con 3,2 millones Aquí uno con 6 millones, 1,1, un millón Y aquí viene el de 900.000 visitas Me escapo de clase para ver la nueva temporada de Fortnite Creo que este vídeo os encantó literalmente a todo el mundo Y hoy chicos, os vengo a contar lo que pasó exactamente ese día y muchísimas más cosas Corre, 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 tú, 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 tú Me escapo, vale, me escapo literalmente, me voy corriendo de clase como veis Vale gente, están empezando las clases Bueno, sí, están empezando las clases, bueno Lo típico, que empiezan directamente las clases 40 minutitos creo Eran las 8 y 22 Yo entraba a clase ya a las 8 y 20 Y a las 11 y pico yo tenía el recreo Y la nueva temporada salía a las 9 Por lo cual yo literalmente me tenía que escapar de clase para verla Como yo no soy un chico tonto, lo hice Vale chicos, como veis aquí estoy aquí tranquilamente con mis compañeros en el pasillo Esperando a que venga el profesor para entrar a clase Vale chicos, aquí estoy entrando sin ninguna cosita rara Típica clase de que tú entras, pones la camarita por aquí y empiezas a estudiar Ahí como veis enfoco al profesor, pero después lo he tenido que tapar La privacidad de esas personas Y básicamente en este momento yo estaba súper nervioso Porque ya casi me tenía que escapar Y aquí, perdón por la calidad, pero es que Como veis salgo de clase En el bolsillo, si os fijáis, ahí en el bolsillo Tenía yo la cámara Mirad chicos, ahí en el bolsillo tenía yo la cámara Porque obviamente si el profesor Me ve con la cámara, va a decir Eh, niño, tú que estás haciendo Salgo de clase y me escapo, o sea directamente Me piro Ahí está, me voy Por las escaleras, estoy en un piso 2 Y ahora mismo estoy en el 1 Hay otro edificio en mi instituto Por lo cual tenía que cruzar para pirar Literalmente siempre a estas horas Hay un montonazo de profes que literalmente Me llegan a pillar Y es que literalmente me meten 4 hostias Y me voy directamente a mi país Y chicos, ahí había una profesora Aunque vosotros no lo veáis Ahí había una maldita persona Y yo como muy listo soy Decidí guardar mi cámara en el bolsillo Lo vais a ver todo en negro Ahí está, guardo la cámara en el bolsillo Y obviamente Mirad, aquí me voy a encontrar a maldita profesora Esta profesora me caía muy, pero que muy bien No me daba clase, pero es que me caía muy bien Y mirad lo que pasó Ahí está, escondo la cámara y abro la puerta Y aquí la profesora, o sea me habla la profesora Y me dice terrorista Porque no sé por qué Pero me llamaba así de súper raro Entro por la puerta Terrorista, vale Me dice que le ayuda a colgar unos cartelitos Y digo que voy al baño Y yo súper cagado Vengo, voy al baño Como veis, entro al baño Saco la caga Ahí están los patres Y me meto en el último baño Porque yo literalmente tenía el ano así de cerrado Acabo de entrar al baño La habéis oído No, no, no A la profesora Sí, tenía que ayudarle a colgar unos cartelitos No sé, a lo mejor me pueden expulsar No lo sé, pero yo por mis cojones voy a grabar este vídeo Porque mis cojones traen este vídeo Vale, y aquí hay un compañero básicamente de clase Que vino después y me trajo la mochila Son las 9 y 18 y ya había salido la temporada 9 y 18 Vamos a ir reaccionando a la nueva temporada Y acaba de entrar el jefe de estudio Y nos acabamos de cagar Y he guardado el cámara rapidísimo Pero tío, qué puto caga Pues imaginais que llega a entrar el profe Como se diría el jefe Y nos ve a dos chavales en el baño juntos ¿Qué pensaría? Ahora, pero creo que a las 9 ha tenido que salir A las 9 salió No gente, voy a entrar a YouTube Ahora mismo los servidores no están disponibles Básicamente y después reacciona a la temporada 8 Pero chicos, hay una continuación Y mi padre es que literalmente se enfadó muchísimo por esto Como veis yo tengo otro vídeo en el canal Mi padre reacciona a mi expulsión de la escuela por jugar a Fortnite Seguramente muchísima gente habrá visto el vídeo Mirar, 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 mirar qué cabeza que tenía, tío O sea, fijaros en mi maldito pelo ¿Qué es eso, Arta? Por favor, ¿qué es eso? Hoy después de malditas 3 semanas sin publicar este vídeo Voy a traeros la reaccion de mi padre O sea, literalmente la reaccion de mi padre fue... Chicos, voy a poner la cámara en el salón Unas semanas después porque ahora mismo el instituto está hablando solamente de esto Sí, literalmente mi instituto es que solamente era Arta se ha escapado del instituto Ha publicado un vídeo en YouTube y lo han expulsado Ya está Y se lo decís vosotros mismamente en persona vuestro padre Ya que dudo muchísimo de que una cámara así se vea ¿Vale? O sea, si estás aquí... Dudo yo muchísimo que eso se vea No, no, es que eso no se ve Aproximadamente eso no se ve Mi padre va a venir por aquí, ¿vale? Se va a dar la vuelta para el salón Y después... La cámara está por aquí Ya que va a abrir la puerta hacia este lado Efectivamente Y dudo muchísimo de que se entere que la cámara está ahí No, imposible que se entere Después de media hora por fin vino mi padre Estar atentos Yo estaba con el iPad disimuladamente grabándolo todo Y entró mi padre, ojo Le saludeo, obviamente Le pregunto qué tal Y le dije que no tenía muy bien lo de la escuela Y me acuerdo en este momento que el ano de estar así pasó a estar así ¿Qué ha pasado? Y mi padre sabía lo del vídeo, ¿eh? Mi padre sabía que me había escapado y todo esto Y le enseñé la hoja de la expulsión Y vais a ver a mi padre Estamos hablando ruso, ¿vale? Porque mi familia es rusa Pero podéis leer los subtítulos y ya no paramos a hacer vídeo Mi padre se estaba poniendo un poquito ya tensito, ¿eh? Un poquito En este momento no tenía nada que decir Porque los huevos Los huevos los tenía Por aquí Por aquí los tenía Aquí, de verdad, está súper cagado Se estaba cabreando ya, ¿eh? O sea, me quedaba en casa cinco días expulsado y solo podía venir a los exámenes Y ya mi padre se estaba poniendo tenso Y como le veis la cara, ¡jua! Pensaba que me iba a matar ya Mi padre se cabreó muchísimo con el colegio Que no entendía por qué me tenía que expulsar O sea, yo solamente hice un vídeo Y lo vio Aquí se cabreó más allá El director me gritó muchísimo ¿Qué te vas a hacer? Llegados este momento con mi padre Que no entendía nada y estaba súper rayado ya conmigo Tenía que inventarme cualquier cosa Porque... Se cabreó muchísimo por mi nota después, ¿eh? Atentos Estaba súper cagado, ¿eh? Miradme, miradme Mi madre no lo sabía, ¿eh? Y menos mal que llamaron a mi padre Porque si no Se me caía literalmente el pelo gris que llevo ahora mismo Y literalmente menos de un mes después de este vídeo Le hice una pedazo de broma de que le gastaba mil euros Y yo creo que ahora mismo esto va a ser lo más épico del vídeo Porque vais a ver a mi padre súper cabreado Entra mi padre Y se cabreó muchísimo Mira, mira, ya me estaba gustando O sea, me compré 100.000 pavos en el Fortnite ¿Vale? Me del Y bueno chicos, espero que os haya encantado el vídeo, las reacciones y las verdades que básicamente he dicho en este vídeo. No olvides suscribirse al canal, pegarle un pedazo de like, yo he sido harta, adiós.